China publica cada cinco años un plan nacional que marca prioridades, lineamientos, objetivos y políticas económicas y sociales para su desarrollo, incluidos objetivos ambientales, de seguridad nacional y alimenticia, entre otros. El reciente plan de 2021 a 2025 incorpora la intención de Estados Unidos y otras naciones por diversificar sus cadenas de suministro fuera de China. Mi análisis y perspectiva, el mecanismo que China utilizará para compensar la afectación será dinamizar su consumo local, lo cual le permitirá tener mayor independencia comercial y económica para sostener su crecimiento. La reciente reducción de pobreza y el incremento de su clase media permitirá aumentar la demanda interna de múltiples bienes y servicios. La separación entre Oriente y Occidente continuará causando competencia de sus sistemas de gobierno, economías, tecnologías y, ojalá también, de sus compromisos ambientales.